Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo, como un usuario invitado en Microsoft Teams, podemos hacer uso de la aplicación de Teams para Windows. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, previamente, al poder utilizar la aplicación, la tenemos que instalar en nuestro equipo. ¿Cuándo podemos instalar la aplicación de Teams en nuestro equipo? Pues, por ejemplo, cuando nos invitan a participar en una reunión de Teams y nos da la opción o bien de abrir Teams en el navegador, ¿vale? O bien descargar la aplicación de Teams. Bien, supongamos que hacemos lo segundo, es decir, que descargamos la aplicación de Teams y la instalamos. Una vez que está instalado en este equipo, haremos clic en lo que es el acceso directo de la aplicación de Teams en nuestro escritorio, ¿vale? De tal forma que nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta. Puede ser una cuenta profesional, puede ser una cuenta educativa o puede ser una cuenta de Microsoft, como bien veis aquí. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de una cuenta Microsoft, que es una cuenta, por lo tanto, de tipo invitado. Aquí está. Y hacemos clic en iniciar sesión. ¿Vale? A continuación, lo que nos va a pedir es, normalmente, la contraseña de acceso a nuestra cuenta. ¿Vale? Específico en la contraseña, en este caso, de nuestra cuenta de Hotmail y hacemos clic en iniciar sesión. Y esto lo que va a hacer es que, automáticamente, va a lanzar la aplicación de Teams. ¿Vale? Nos debería permitir, también, elegir a qué organización nos queremos conectar. Y eso os lo voy a explicar ahora mismo, en un momento. Y, una vez que se acabe de iniciar sesión, ¿vale? Como decía, pues tenemos que elegir qué organización queremos entrar. Bueno, en este caso, yo tengo varias. ¿Vale? Tenemos organizaciones en las que somos invitados o distintas organizaciones. Vamos a intentar elegir la de Ricoque España. ¿Vale? Porque sé que funciona con esta cuenta. Bueno, hacemos clic en continuar. Y, bueno, nos está pidiendo, de nuevo, escribir la contraseña. La volvemos a escribir. No pasa nada. Y hacemos clic en aceptar. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que nos está conectando lo que es la organización Teams de Ricoque España. Eso es. Y, bueno, cuando acabe de iniciar sesión, lo que tiene que suceder es que tiene que mostrar los Teams a los que tengo acceso. ¿Vale? Aquí está. Bueno, inicialmente, cuando hacemos por primera vez, se muestra un banner informativo en el que nos da información de qué es lo que podemos hacer con Teams. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Podéis pasarlo, podéis ver un vídeo, podemos comenzar o simplemente cerrar el banner. Abrimos a continuación, en modo pantalla completa, lo que es la aplicación de Teams. ¿Vale? Y fijaros que aquí lo que aparece es que tenemos un Team disponible. ¿De acuerdo? Y también aparecen, pues, los canales que forman parte de ese Team. Y, por supuesto, podemos ver la actividad que ha tenido lugar en el Team. En este caso es un Team en el que tenemos este canal con demostraciones, con distintas pestañas. Por supuesto, podemos ver los documentos que se han juntado como conversaciones. Podemos ver los archivos que se han cargado. Podemos hacer los archivos. Y otras pestañas que estén configuradas. Como, por ejemplo, aquí tenemos una pestaña de YouTube. ¿Vale? O tenemos, pues, una página web. O tenemos un OneNote. ¿Vale? Si tenemos chats privados, también podemos hacer lo mismo. Y como podéis ver, la experiencia de un invitado en Teams, utilizando la aplicación de escritorio de Teams, es bastante completa. De hecho, lo recomiendo para evitar, por ejemplo, efectos extraños. Como que, por ejemplo, si hemos añadido en un canal de Teams una pestaña de un sitio web, no se muestre bien si estamos utilizando el cliente, si estamos utilizando el navegador para hacer uso de Teams. Si hacemos uso de la aplicación de escritorio, normalmente las pestañas que muestran sitios web siempre van a funcionar de forma correcta. Y nada, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar un poco la experiencia de acceso de un usuario que no tiene una cuenta corporativa en Teams, es decir, no tiene una cuenta Office 365, pero cómo puede utilizar sin ningún problema la aplicación de Teams para conectarse a los Teams a los que ha sido invitado. Y tener una experiencia completa, teniendo en cuenta que es un invitado y que solo tiene la posibilidad de hacer un subconjunto de acciones con respecto a los integrantes de pleno derecho de un team corporativo en Microsoft Teams. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!